El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, nuevamente ratificó la lucha frontal contra las disidencias de las FARC en los municipios del sur y reconoció que continúan las amenazas en contra suya y de otros dos mandatarios departamentales por sus acciones ofensivas. Yo he sido implacable y les digo, yo mantengo 24 horas en materia de seguridad AVI, 24 horas mantengo pendiente, hemos sacado recompensas, hemos comprado tecnología, vamos a entregar una movilidad ahora en ocho días a la policía, al ejército, a la fiscalía, a la fuerza aérea y en eso, así usted no me lo pregunte, tengan la tranquilidad de que nosotros estamos 24 horas pendientes de las famosas extorsiones. Quiero decirles algo, en estos días se ha fortalecido el tema extorsivo, no vayan a pagar, la mayoría de llamadas coroneles son de cómpita, una cárcel y de la modelo. Asimismo, recalcó que no permitirá retrocesos que encaminen a los periodos de intensa violencia que padeció el departamento y como ya lo ha hecho en varias ocasiones, vuelve a manifestar que el país tiene un retroceso muy grande en materia de seguridad. Nos están matando policías cada rato, ayer nos asesinaron dos policías de inteligencia, nos mataron unos policías en el Meta con una bomba, han matado soldados, hay alcaldes amenazados, hay candidatos amenazados, hay gobernadores amenazados, hay concejales amenazados y es una muy dura situación de orden público que vive el país, pero en el caso del departamento del Tolima, nosotros estamos en pie de lucha, de frente, sin contemplaciones contra estos mandíos de las disidencias de las FARC. El pronunciamiento del gobernador se dio luego de que la Defensoría del Pueblo le pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un esquema de protección en su favor.